Y así se da la oficina de la planta de Miraflores. A las 9.40 de la mañana de este viernes 23 de junio, se cortó la cinta que dio por inaugurada la planta potabilizadora de Miraflores. Esta planta entró en funcionamiento en un 30% de operación, lo que es equivalente a unos 50 litros de agua por segundo. Para inaugurar este importante proyecto, que va a ser la diferencia para 48.000 usuarios, 125.000 personas se van a ver beneficiadas en el cantón, va a poner en Pérez Celedón en una posición importante porque va a inducir más desarrollo, más capacidad hídrica en el sistema, que eso es muy importante. Y bueno, es un buen proyecto y ayudar al país, estamos muy orgullosos. Por supuesto, ahorita vamos a, creo que son 50 litros por segundo, pero va a llegar a 150 y bueno, es un proyecto con toda la pata. Pues eso es lo que hay que hacer y estamos haciendo eso en AIA, no solo en este proyecto, sino en muchos otros. Proyectos en Limón, estamos empezando a ejecutar proyectos, estamos reorganizando AIA. Hay mucha cosa buena que está pasando. Y también, perdonando por la expresión, cacareando los logros, cosa que no se ha hecho en el pasado. Pues el proyecto llevaba mucho tiempo ya construido, sin embargo, por un tema de tramitología. Básicamente, gracias a don Alejandro y el impulso que le dio, pues pudimos sacarlo adelante y ya tenemos los permisos de funcionamiento, que era lo que nos tenía ahí más en espera, de poder operar. Tal vez es el hecho de marcar la ruta correcta, de trazabilidad, de verdad, y poder buscar la ruta de solución más cercana y más próxima. Pues continúa a ampliar más su capacidad todavía, pues ahorita estamos a 50 litros por segundo y ella tiene una capacidad de 150 y estamos trabajando para pronto poder ponerla en aumentar más esa capacidad. Entre los asistentes a la inauguración estuvo el representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Verdaderamente para el BESI es una prioridad apoyar el desarrollo de las comunidades. El hecho de que se apoye y se financie este tipo de iniciativas siempre es para el ente centroamericano más influyente y más vinculante, y en este caso en Costa Rica, un objetivo en todo momento. El hecho de que hayan 40 mil familias que vayan a verse beneficiadas, que van a poder tener en su tranquilidad, en su hogar, que no van a haber cortes de agua en época seca, para nosotros es en virtud verdaderamente una prioridad y de verdad que nos llena de gratitud poder facilitar, apoyar y financiar este tipo de iniciativas. Y pueden contar con el BESI en todo momento como un aliado estratégico en beneficio y en desarrollo de todas las comunidades, no solo del país, sino de la región. Representantes de las comunidades destacaron el avance, pero esperan que el proyecto camine para que se concrete una operación total, que sería la solución a muchos problemas de desabastecimiento. Esperado casi por 12 años que hemos estado involucrados en el proceso, verdad, exactamente esa alegría de que por lo menos ya se está diciendo que se está inaugurando esta planta. Para todas las comunidades de nosotros, por ejemplo, Lourdes, Baitambú, la planicia de Daniel Flores y otras más, es muy importante porque ya empiezan a ver el fruto de tanta lucha y de tanta queja, etc. Tener agua potable en sus casas es muy importante, verdad, para toda la familia. En sí, hay algunos sectores que hay que hacer un estudio o por lo menos que las comunidades le den un seguimiento porque faltan ramales y todo lo demás, entonces es un proyecto que viene a canalizar muchas cosas positivas, pero todavía nos falta como dar esa finalización para que todos los hogares del distrito de Daniel Flores tengan su agua potable, verdad. Sí, es un proyecto súper importante para el cantón de Pérez Celedón que viene a favorecer sobre todo a Daniel Flores en su gran parte y el sur de San Isidro, importantísimo, y pues ojalá que este proyecto se lleve a cabo en su totalidad dentro de poco tiempo, ahorita lo que está generando parece que son 50 litros por segundo. Es un proyecto que nosotros le hemos dado mucho seguimiento a las comunidades de acá porque el agua se la está llevando a nuestro distrito y estamos de acuerdo, hay que cooperar con los distritos hermanos y es parte del progreso, pero sí hemos exigido algunas cositas que no están muy bien. Según el dato del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, esta obra tuvo un costo de 6.332 millones de colones.